... y los análisis de ahora coinciden con los análisis anteriores son elementos armados y pegados con pegamento sintético los pegamentos sintéticos no existen en la época prehispánica estos pegamentos sintéticos es a partir del siglo XX en adelante están existiendo los pegamentos sintéticos salvo que los extraterrestres hayan traído su propio pegamento de otro planeta cosa que no lo creo para tapar el agujero magno han sido colocados dos fragmentos